Canadá, el país más al norte del continente americano y el segundo país con el territorio más extenso del planeta, tiene una media de tan solo 4 habitantes por kilómetro cuadrado, pero también es un lugar lleno de misterios y avistamientos ovnis que te dejarán con muchas dudas. En este episodio veremos desde avistamientos de una nave misteriosa cayendo al agua hasta un ministro de gobierno que afirma que los extraterrestres caminan en nuestro mundo. Esto es, 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Canadá. 1. SERES DE 14.000 AÑOS DE ANTIGUEDAD Iniciamos nuestro recorrido al sureste canadiense, específicamente en la isla Trickett, provincia de la Colombia Británica. En esta pequeña isla, que apenas supera el kilómetro cuadrado, se llevó a cabo una serie de excavaciones patrocinadas por el Instituto Hakai. Al excavar, los arqueólogos descubrieron los restos de lo que parece ser un fogón antiguo, ya que encontraron una serie de herramientas talladas en piedra y madera. La sorpresa aumentó cuando las pocas muestras por radiocarbono dataron alrededor de 14.000 años. El descubrimiento es doblemente interesante porque también podría tratarse de los restos humanos más antiguos de América. Es decir, humanos que existieron antes de la invención de la rueda, mucho antes que la pirámide de Giza y muchísimo antes que la extinción de la megafauna de las glaciaciones. Durante cientos, quizás miles de años, generaciones de la nación Heilsuk han transmitido sus tradiciones orales. La nación afirma que sus antepasados huyeron a una zona costera de Canadá que nunca se congeló para sobrevivir durante la edad de hielo. Pero, ¿por qué las costas no se congelaron? El misterio incrementa, ya que se daba por sentado que era imposible que el ser humano pudiera sobrevivir en un clima tan extremo. ¿Cómo sobrevivieron? No se ha encontrado restos fósiles de seres humanos en la zona de excavación, lo que significa que posiblemente estaban de paso por el lugar. También se sabe que este pequeño grupo comía animales marinos, el hallazgo que derrumba por completo la teoría del Estrecho de Bering, la cual cuenta cómo posiblemente los humanos pudieron llegar de Asia al continente americano. ¿Acaso podrán ser los primeros navegantes marinos? Y de ser así, ¿quién o quiénes le enseñaron o les ayudaron a surcar el estrecho de Bering hasta llegar a las costas canadienses? Lo que nos lleva a especular sobre quiénes o qué grupo fue el que pobló América con éxito. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo viajaron? ¿Se guiaban acaso de las estrellas como Cristóbal Colón? Aún no lo sabemos. La historia se escribe y se reescribe todos los días y cada pista del pasado nos lleva a replantear todo sobre la cantidad de años en los que ha existido vida inteligente sobre la Tierra. ¿Qué más cosas están por descubrirse? Te leemos en los comentarios. 2. El incidente Shack Harbor A pesar de la poca información que se tiene sobre los habitantes milenarios, Canadá posee un alto número de avistamientos que va en incremento. Así lo presenció una remota villa de pescadores en la región de Nueva Escocia. Una fría noche del 4 de octubre de 1967, la oscuridad se daba paso aproximadamente a las 11.30 pm, cuando se escuchó un fuerte silbido que perturbó el descanso de todos los habitantes de la zona. Los vecinos se alertaron y observaron el cielo. Decenas de testigos presenciaron cómo un objeto de forma ovalada se precipitaba hacia el mar a gran velocidad. Uno de los testigos oculares fue Lowry Wickett, quien iba manejando su auto por la Ruta 3 cuando divisó el inexplicable fenómeno. Una fila de cuatro luces grandes anaranjadas que parpadeaban y emitían un fuerte silbido. El objeto curvo impactó sobre la superficie marina. Por su parte, el joven Peter Guarham, de 13 años, comentó para la revista McLean's, se escuchó un silbido que se hacía cada vez más intenso, de algo en caída libre. Asimismo, explicaron el hecho varios testigos que concordaron todos en su relato. El ovni se hundió lentamente en el mar hasta que sus luces se apagaron. Era imposible ignorar lo ocurrido, ya que el impacto se escuchó a varios kilómetros a la redonda. Todos los habitantes pensaron, consternados, que se trataba de un accidente aéreo, por lo que se activó un plan de rescate improvisado. Varios pesqueros y botes de la zona se dirigieron al lugar del hundimiento para rescatar a los posibles sobrevivientes. Pero, para la sorpresa de todos, no encontraron nada. No había cuerpos, tripulantes, trozos de hierro o fuselaje, solo una densa espuma amarilla que brotaba desde las profundidades y que emanaba olor a azufre. Los policías de la Guardia Costera intensificaron la búsqueda y la noticia se esparció como pólvora, apareciendo como el gran titular de varios periódicos del país. También se activó una búsqueda submarina con la ayuda de buzos profesionales, los cuales no encontraron ningún rastro del accidente. Llamó la atención que las autoridades no presentaron ningún reporte de algún avión perdido o estrellado, por lo que, ya para el 9 de octubre, el Comando Marítimo dio por concluida la investigación por insuficiencia de pruebas. El caso se archivó, pero no para los habitantes de Shaq Harbour, por lo que fue rápidamente convertido en una leyenda. Tanto así, que en el año 2019 la Real Casa de la Moneda de Canadá presentó una pieza conmemorativa de plata sobre el incidente Shaq Harbour como parte de su colección Misterios en suelo canadiense. En cuanto a los sucesos que ocurrieron aquella noche de 1967, todos los testigos concuerdan de que se trataba de un objeto nunca antes visto, algo que seguramente provenía de otro planeta, tal como lo afirmó en su portada del diario local de Shaq Harbour Gazette, nave extraterrestre cae al agua. Luego de esto, ¿crees en la existencia de vida fuera de este mundo? Recordemos que en mayo del mismo año de 1967, aconteció otro avistamiento famoso en la provincia de Manitoba, el cual ya hemos mencionado en nuestro canal, el incidente ovni de Falcon Lake. Stefan Michalak, habitante de la zona, declaró haber observado dos ovnis sobrevolando cerca de Falcon Lake. El testigo presentó quemaduras en su pecho, que, según declaró, fue debido a la exposición cercana de rayos luminosos que emitía una de las naves, hecho que también quedó envuelto en un velo de misterio. 3. El caso Clarenville El próximo caso se presentó al noreste del país, 11 años después de los anteriores, exactamente en la apacible provincia de Terranova y Labrador. Era la noche del 26 de octubre de 1978 en la ciudad de Clarenville. El oficial de la policía montada, James Blackwood, recibió varias llamadas de vecinos asustados, quienes le indicaron que había un objeto que emitía luces desde su interior, sobrevolando el lago a baja altura. Conmocionado, el oficial se dirigió al lugar de los hechos y, para su asombro, logró ver la misteriosa nave con un telescopio de gran alcance, logrando describirla como una nave de forma ovalada y con una aleta en su parte trasera. Decenas de testigos, incluyendo el oficial, describieron el platillo volador de la misma forma, añadiendo que este no emitía sonido alguno mientras volaba cerca de Random Island. Ahora, estaba un poco preocupado al principio, en cuanto a lo que era, es muy asombroso, así que acerqué el objeto para verlo más de cerca, pero esta vez, el objeto estaba llenando todo el telescopio circular, la parte circular. Se llenó por completo, así que tuve que enfocarlo. Y... la mitad inferior del objeto estaba completamente iluminada. Por alguna fuente de luz, ahora no podía ver de dónde venía la luz. No parecía ser un reflejo, parecía una fuente de luz. Y la luz azul... la luz azul en cuestión estaba parpadeando, bastante rápido. Es la luz parpadeante más rápida que jamás haya visto, en cualquier vehículo policial o cualquier avión. Y el objeto dio la vuelta y también tenía una luz azul en el otro lado. Y también estaba parpadeando a una velocidad muy rápida. En un intento de comunicarse con el objeto no identificado, el oficial hizo varios destellos con las luces de su vehículo, cosa que inmediatamente replicó la misteriosa nave, lo que confirma que se trataba de un vehículo tripulado o inteligente. De un momento a otro, el platillo se elevó súbitamente para desaparecer a gran velocidad. Aunque las autoridades fueron escépticas entre los testimonios de los vecinos, este evento se convirtió en uno de los más sonados avistamientos ovnis en la historia de Canadá. Fue una reacción normal de cualquier ser humano. Yo diría que bueno, todo el mundo está hablando de un pequeño platillo volador, un ovni, un montón de cosas que no tienen sentido. Yo diría que probablemente mucha gente de aquí no cree en estas cosas. Pero realmente cambié mi perspectiva después de esta situación ya que vi ese objeto. En la misma perturbadora manera, todavía no puedo decir qué era, qué tipo de vehículo era o cualquier tipo de avión. Pero seguramente cambió mi punto de vista sobre la situación. Yo siempre había sido un incrédulo en estas cosas antes, pero realmente cambió mi opinión después de ver esto. El incidente también fue conmemorado con una pieza de la real casa de la moneda de Canadá, sumándose a su serie dedicada a los misterios y fenómenos sin resolver en la historia canadiense. ¿Qué vieron los habitantes de Clarenceville esa noche? ¿Se trató de una nave extraterrestre? ¿O quizás algún proyecto secreto del gobierno? ¿Tú qué opinas? Número 4. Grange and Taylor, un hombre fuera de este mundo. Las historias sobre avistamientos son estremecedoras, sobre todo cuando se ven involucrados agentes gubernamentales, como en el avistamiento pasado. Pero lo más escalofriante es cuando una persona declara que ha tenido contacto con habitantes que no pertenecen a la raza humana, seres extraños muy alejados a nosotros en espacio y que solo están de paso por la Tierra. Dos años después del OVNI de Clarenceville ocurrió en la isla de Vancouver, específicamente en Duncan, un hecho tan impresionante que aún 42 años después genera incógnitas y misterios. ¿A dónde fue Granger Taylor? ¿Acaso fue contactado por seres extraterrestres? El 29 de noviembre de 1980, la vida de la familia de Taylor cambió por completo. Esa fatídica noche, los padres del joven de 32 años encontraron una nota en su recámara que indicaba la escalofriante decisión que había tomado. La hoja de papel decía, Queridos padre y madre, salí a pasear a bordo de una nave espacial extraterrestre. Como aseguraban los sueños recurrentes, debo hacer un viaje interestelar de 42 meses para explorar el vasto universo y luego regresar. Les dejo todas mis posesiones porque ya no necesitaré ninguna. Por favor, utilicen las instrucciones de mi testamento como guía para ayudar. Con amor, Granger. ¿Qué llevó a Granger a tomar esa decisión? ¿Tuvo que ver con la intervención de seres extraterrestres? Antes que los sucesos de esa noche, el joven era conocido por su increíble genio y capacidad para arreglar artefactos mecánicos. Tomaba piezas y objetos abandonados para restaurarlos, como hizo con una locomotora y un avión militar. Pero todo el misterio que giró en torno a su vida, inició cuando una tarde en el patio de su casa, inició un proyecto nuevo, una construcción que para la época era algo jamás antes visto. Se trataba de un prototipo bastante fiel a los conocidos platillos voladores y fue entonces cuando comenzó a informar a su familia y amigos un intrigante suceso. Granger Taylor estaba recibiendo mensajes de seres de otro planeta y entre esas comunicaciones, varios secretos le fueron revelados. ¿Qué esconden los misterios de su corazón? El contacto inició a través de sueños y continuó por comunicación telepática. En los mensajes le decían que iba a ser llevado a un viaje interestelar que duraría 42 meses, por lo que Taylor comenzó a prepararse para la llegada de esa noche. La última vez que vieron al joven fue en un local de comida donde disfrutó de su cena antes de su misteriosa desaparición. Sus vecinos comentan que el joven se despidió de manera amable tal como lo había hecho el día anterior con su padrastro, terminando con la frase, Granger tomó sus cosas y se fue del lugar en su automóvil para no ser visto de nuevo. ¿Fue realmente Granger Taylor llevado por extraterrestres a otro mundo? Seis años después, encontraron un auto accidentado donde, basado en pocas pruebas, determinaron que podía tratarse del joven spaceman. Sin embargo, la incógnita prevalece. Muchos ufólogos afirman que pudo tratarse de un montaje orquestado por los mismos seres que lo contactaron, y que el viaje de 42 meses se prolongó para siempre. Quizás Granger descubrió en su viaje maravillas que no quiso dejar atrás, o tal vez, todo fueron alucinaciones antes de quitarse la vida. La verdad no la sabemos, pero no podemos negar que Granger sí la conocía muy bien. 5. Pánico en Montreal, el caso ovni de 1990. Ahora, cambiamos drásticamente de provincia y nos vamos a Montreal, la segunda ciudad más poblada del país, ubicada en la provincia de Quebec, lugar donde ocurrió uno de los avistamientos masivos más grandes de la nación. Todo sucedió la noche del 7 de noviembre de 1990. Mientras una joven pareja se bañaba en la piscina de la azotea del hotel Place Bonaventure, juntos divisaron un objeto volador que pasaba justo por encima del centro de la ciudad. Este objeto gigante emitía haces de luz color naranja, por lo que la pareja corrió y advirtió del evento al personal del hotel. Cuando el fenómeno llegó a oídos del guardia de seguridad, éste decidió comunicarse con la policía y con un periodista de la press, quien logró fotografiar con dificultad el fenómeno. Al poco tiempo, el ejército llegó al lugar del avistamiento y se comunicó de inmediato con la NASA. Nadie puede dar crédito a lo que se presentaba en el cielo nublado, un objeto de forma ovalada y metálica con luces brillantes. Cientos de testigos y oficiales se limitaron a ver el objeto, mientras que la mayoría de la población pensaba que se trataba de algún dirigible publicitario o de una aurora boreal. El fenómeno se prolongó por casi tres largas horas, hasta que el objeto simplemente se esfumó del cielo nocturno. No sin antes dejar estupefactos a todos los testigos oculares, esa noche el control del tráfico aéreo de Dorvald y Mirabel notificó que no detectaron al objeto en sus radares. I got here at the hotel at about nine o'clock, and I came up, met Sergeant Masson and a lot of people around the pool who were looking up. I contacted the airport, the military. I talked to the colonel in charge of Saint-Gébert on military operations, and I was told that there was no Canadian military operation going on. I also confirmed with Dorvald and Mirabel if they had anything on radar, and they answered in a negative. El hecho tuvo un gran impacto por el gran número de testigos y documentación. El informe de la Real Policía Montada de Canadá menciona que se divisó un objeto a una altitud entre 99 y 2.250 metros, con un diámetro que rondaba los 450 metros y que emitía una serie de luces de color naranja y blanco. Otros testigos afirman haber visto un ovni sobrevolando el este de la ciudad cerca del Estadio Olímpico. Pero, a pesar de que se cuenta con gran cantidad de evidencia, las autoridades nunca se pronunciaron concretamente al respecto. El suceso causó una gran conmoción en el país, tanto que el investigador de ovnis, UNED y el Dr. Richard Haynes, antiguo científico de la NASA, publicaron un extenso informe de 25 páginas sobre el fenómeno, concluyendo que, las pruebas de la existencia de un objeto de gran tamaño, muy inusual, flotante y silencioso, son indiscutibles. Sin embargo, el avistamiento oficial quedó archivado e inconcluso. ¿Por qué crees que las autoridades siguen obviando este tipo de hechos inexplicables? ¿Crees que lo hacen para evitar el pánico colectivo en caso de saberse la verdad? Tengo que recordarte que, si deseas saber más sobre estos temas, puedes unirte a nosotros por tan solo un dólar mensual. Es muy sencillo, tan solo vas al botón que dice unirse, colocas tus datos de facturación y listo. No te preocupes por la seguridad de tus datos, ya que Google, dueño de YouTube, se encargará de gestionar este pago. Nosotros no tenemos nada que ver en esa parte, por lo que puedes estar tranquilo y sin miedo, que es totalmente seguro. Felicidades, ahora eres un investigador GS, y a disfrutar de tus beneficios. 6. Extraterrestres en la Tierra. Declaraciones de Paul Helger. Aunque el rumor acerca del modo de los gobiernos en ocultar información contundente sobre la existencia de los seres de otros planetas, existe el particular caso de un exministro de la defensa canadiense, que sin temor a poner en tela de juicio su cargo y reputación, realizó impactantes e increíbles declaraciones sobre la visita de seres extraterrestres al planeta Tierra. Paul Helger fue un político canadiense que sacudió al mundo por primera vez en 2005, cuando afirmó contundentemente que los extraterrestres han estado visitando el planeta durante milenios. Pero esto no se detuvo allí. A partir de entonces, manifestó ser investigador del tema durante años, luego de haber presenciado la aparición de un ovni con sus propios ojos. Paul Helger. Paul Helger. I accept the invitation of Victor Vigiani, who's over here somewhere, and his cohort Mike Bird to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. Además, durante los años 60, cuando ejerció su cargo como ministro, obtuvo un gran número de informes sobre avistamientos y contactos, que incluían al menos cuatro especies alienígenas que se encontraban en la Tierra. The first is that about, in the 1960 sometime, was a flotilla of UFOs headed south that crossed into NATO territory in Europe. And the commander-in-chief of the Supreme Allied Allied Headquarters in Europe was naturally very shaken. Fortunately, or maybe Divine Providence, before the panic button was pushed, the flotilla turned around and headed back north. Obviously, they had thought maybe they were Russian and they were very concerned about it. Anyway, the investigation was launched into this whole subject. And a document was prepared, which concluded that at least four species had been visiting Earth for thousands of years. And this is my own view at this stage as well. De ser ciertas estas declaraciones, ¿cuánto tiempo llevan los seres de otros planetas visitando a la humanidad? ¿Cuál ha sido su legado a la historia tal como la conocemos? Paul Helger advierte que estos seres poseen características físicas y mentales distintas entre ellos, lo cual depende de su lugar de origen. John Helger, Presidente de la Ciudad de los Estados Unidos Well, first, the first question you have to ask is how many species are there? And I used to think there were, you know, between two and twelve. And Apollo astronaut Edgar Mitchell, who came to Toronto a few years ago and had dinner with us, agreed there was somewhere between two and twelve. But the latest reports that I've been getting from various sources are that There are about 80 different species, and some of them look just like us, and they could walk down the street, and you wouldn't know if you went, you know, walk past one. And they're what we call the Nordic Blondes, and also the Tall Whites, who were actually working with the United States Air Force in Nevada. They're able to get away with that. They had a couple of their ladies dressed as nuns went into Las Vegas to shop, and they weren't detected. And I have a friend who saw one of the men walking along the street, somebody who would recognize that they were different, and he did. So they're those kind, and then there are the short grays, as they're called, and they're the ones that you see in most of the cartoons. They're very, very slim arms and legs, and they're very short, just, you know, a little over five feet, and they have a great big torso, and a great big head, and great big brown eyes. But they're different species, so you have to know that they're different species, and it's... ¿Estarán estas especies de otros mundos cohabitando con la humanidad? ¿Qué tan cierto será que caminan entre nosotros? Desde que el informe sobre ovnis del Departamento de la Defensa estadounidense vio la luz en 2021, muchas personas comenzaron a pensar que los visitantes de otros planetas no eran solo ficción. Sin embargo, Helger llevaba años solicitando la desclasificación de la información gubernamental de dicho país, dando a conocer un secreto increíblemente revelador sobre los inusuales trabajadores del gobierno norteamericano. And I was glad to have Linda this morning finally say that there are live ETs on Earth at this present time, and at least two of them probably working with the United States government. And through her good offices, I had the chance to talk for about three hours with former airman Charles Hall and listen to this absolutely fascinating story of how he was working. First of all, he was scared out of his skin, but after that, when he got to know them, how he was working with, and finally they became to trust each other and have a good working relationship with the tall whites at the gunnery range at Indian Springs in Nevada, and these tall whites were living on the United States Air Force property and working in cooperation with the United States Air Force and sharing technology. Pero, ¿qué intenciones tendrán estos seres con el planeta Tierra? El exministro de Canadá expone en sus investigaciones que se trataría principalmente de una visita de alerta para que los seres humanos se den cuenta de lo erróneo de las guerras y la contaminación, pero sin tener la intención de involucrarse en esos asuntos. ¿Cuánta evidencia irrefutable consiguió el ministro Helgert? ¿Cuánta más no se reveló antes de su fallecimiento? Ahora sus secretos descansan con él. Pero lo que sí dejó claro fue su persistente postura a que los gobiernos dijesen las verdades que nos han estado ocultando. Número 7. El OVNI en llamas de Harbour Miles. El siguiente caso no se aleja de las fuertes declaraciones de Paul Helgert, pues involucra un misterio de gobierno y pruebas irrefutables de que algo extraño sucedió en 2010 en la ciudad costera de Harbour Miles. Era 25 de enero cuando dos mujeres de la comunidad se encontraron observando en el cielo aquello que definieron como una bala enorme de color gris o plateado de la que salía a fuego. Darlene Stewart logró reaccionar para inmortalizar el momento en una foto, pero lo que dejó anonadados a los presentes fue que aquello que se encontraba desplazándose en el cielo no emitía ningún sonido en su ascenso. Y lo más intrigante es que las mujeres aseguraron ver que salía agua. Sin embargo, la conmoción sucedió luego cuando la acompañante de Darlene afirmó que se trataba de un misil militar. El gobierno se encargó de investigar la noticia y enviaron personal al lugar del avistamiento. Pero los resultados fueron más escalofriantes de lo que se esperaba y las dudas de la vecina de Darlene se despejaron. Pues el sargento Wayne Edgecombe dijo a los medios de comunicación que no podían revelar lo que habían descubierto los medios policiales. Posteriormente salieron a la luz declaraciones e informes sobre el objeto avistado. La embajada francesa declaró, En respuesta a los informes que circulan en la prensa, confirmamos que no hubo actividad militar francesa en el momento del incidente en la región de Terranova y San Pedro y Miquelon. Pero el Departamento de Defensa canadiense también negó haber planificado algún lanzamiento. ¿Qué fue aquello que vieron en la comunidad de Harbour Mile? ¿Se trataba acaso de un objeto submarino con alas? ¿Y de ser un misil militar? ¿Por qué el gobierno haría tanto esfuerzo por esconderlo? Tal vez lo que encontraron en su investigación se encuentra fuera de este mundo. 8. El caso confirmado del campamento Twin Shores A más de mil kilómetros en Harbour Mile, en 2014 ocurrió otro avistamiento que llegó a mutuo al UFO Network. John Shepard acampaba tranquilamente en Twin Shores, en la isla del Príncipe Eduardo, cuando de pronto, antes de volver a la tienda con su esposa, observó una luz solitaria en el horizonte, pero se encontraba contemplando el extenso mar. La luz estaba inmóvil y lo que pudo visualizar entre cada destello era la forma de un trompo. El hombre decidió hacer una grabación en la que explica sus impresiones, pero el momento cumbre sucede a los tres minutos del video, cuando junto a la primera luz, destella otra que la suplanta con mayor vigor. Shepard admite que sintió miedo, sobre todo de pensar que aquello que se encontraba a tantos metros de distancia, fuese capaz de amenazar su vida y la de su esposa. Luego del suceso, el video fue enviado a mutuo al UFO Network, MUFON, de Canadá, donde el subdirector Stu Bundy recopiló los posibles fenómenos luminosos que pudieron haberse presentado aquella noche. Pero sus respuestas no fueron del todo satisfactorias, pues no había registro de nada que pudiese verse como aquella luz. El avistamiento fue aprobado públicamente como un misterio total, y en sus declaraciones, Bundy concluyó. Este es un avistamiento realmente serio, y todavía nos referimos a él como uno de los mejores avistamientos de ovnis en las marítimas. ¿Qué fue lo que realmente vio? El hombre ha dominado tantos terrenos en el planeta Tierra e incluso caminar en el espacio, pero aún así, nuestros mares y lo que se esconde en sus profundidades son todavía un enigma. ¿Sería acaso una maniobra militar encubierta? La ciencia ficción y la fantasía se apodera de lo desconocido en la mitología y los relatos que abundan desde tiempos remotos. Pero dinos, ¿qué opinas? Número 9. Intervención extraterrestre en Alberta. Cinco años después del avistamiento pasado, en la ciudad de Carstile, en Alberta, Canadá, se presentó un fenómeno estremecedor que desorientó e impresionó a muchos de los vecinos de la zona que visitaban una tienda de comestibles. Durante la normalidad de las compras, varios clientes comenzaron a notar una extraña situación. Al bajarse de sus automóviles, los conductores no lograban encender sus alarmas, y toda la parte eléctrica del auto se descontrolaba como si estuviera intervenida. Al principio, la mayoría creyó que se trataba de un problema en sus llaveros, pero el pánico llegó cuando las alarmas de los coches se encendieron durante minutos sin que sus dueños pudiesen apagarlas. El local se llenó de luces y sonidos de clientes confundidos que no entendían qué estaba sucediendo con sus autos, pero cuando intentaban irse del lugar, se encontraban atrapados, pues no lograban encenderlos para marcharse. Con el paso de los días, la tienda recibió centenares de comentarios, donde los usuarios declaraban haber experimentado el mismo fenómeno inexplicable. Fue entonces cuando decidieron tomar cartas en el asunto, llamando a una compañía eléctrica y al Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico, pero no esperaban la respuesta que obtuvieron. El primero de febrero del 2019, la compañía se pronunció sobre los avances conseguidos, avisando felizmente que el problema estaba resuelto. Sin embargo, la superficialidad de sus respuestas generó dudas sobre la supuesta causa. Stephen Kennedy, gerente de la tienda, dijo, ¿Qué es lo que realmente pasó con los autos? ¿A qué se debió esa falla eléctrica generalizada? ¿Crees tú que la agencia debió ser más explícita en cuanto al porqué del fenómeno? Déjanos tus conclusiones en los comentarios. 10. Dos aviones y un ovni Canadá recibió un incremento de avistamientos y fenómenos extraños en la última década, en donde, junto con el misterio eléctrico de Alberta, se encuentra el testimonio de dos pilotos que vieron anonadados un hecho inexplicable en el cielo. Viajamos al Golfo de San Lorenzo, ubicado en la costa atlántica de Canadá, lugar donde ocurrió uno de los avistamientos más recientes y que mayor duda ha causado a los medios de comunicación. El 30 de julio de 2021, un vuelo comercial de la aerolínea KLM Royal Dutch Airlines, que viajaba desde Boston a Amsterdam, se encontró con un evento peculiar sobrevolando el Golfo. Un objeto volador de un intenso color verde brillante atravesó una nube para desaparecer de su vista de inmediato. Lo curioso del caso es que no solo el KLM 618 fue capaz de ver la luz, sino que un avión militar canadiense también fue testigo del ovni, incluyendo la misma anomalía en su reporte. Se declaró que el avistamiento no duró más de unos pocos minutos y fue un hecho público en Cadors, el sistema de notificación de sucesos diarios de aviación civil en Canadá. En dicho informe, se presenta como objeto volador verde brillante, que voló hacia una nube y luego desapareció. Pero el mismo no afectó ninguna de las operaciones de vuelo ni aparatos de las naves. El incidente quedó etiquetado como globo meteorológico, meteorito, cohete u ovni. Y aunque Stephen Watkins, escritor canadiense, señaló en la red que podía tratarse del avistamiento del inicio de la lluvia de meteoritos de las Perseidas, las autoridades militares no aseguraron esta versión como la verdadera. ¿Qué fue aquel objeto de extraña luminosidad que se perdió con rapidez en el cielo? La verdad se encuentra allá afuera. Luego del material visto, el resto queda a la reflexión. ¿Cuál es la razón por la que muchos gobiernos están revelando datos sobre los avistamientos de pilotos? Quizá ya es imposible ignorar los misterios inexplicables de objetos surcando los cielos. El gobierno de Canadá ha revelado una sustanciosa cantidad de informes ovnis reportados por aerolíneas comerciales, además de otra importante cifra de avistamientos que se remonta a 70 años en el tiempo, donde la descripción y velocidad de los objetos parece sacada de una película de ficción. El misterio prevalece, pero si estás interesado en conocer más casos impactantes sobre diferentes países del mundo, no olvides dejarlo en los comentarios. ¡Gracias!